¿Y hoy, hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Bendecidos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Bendecidos! ¡Muy bien! Díganme, ¿quién no ha tenido problemas en su vida? ¿Quién ha pasado por un riesgo muy fuerte? ¿Quién ha estado en depresión, en drogas, en alcoholismo? Hay tantas cosas, hermanos. Hemos pasado por muchas cosas que a veces nosotros sí creemos en Dios. Tenemos el conocimiento de nuestro Señor con Cristo, pero aún así le fallamos. ¿Cierto? Todos aquellos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, madres, padres, todos ustedes, toda la congregación. ¿Cuántas veces nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos del Padre Celestial, mas sin embargo el enemigo está ahí, mas sin embargo a veces retrocedemos o nos vamos a los lados. ¿Y ustedes piensan que ahí nos vamos a quedar? No, no. Hay que ponernos en cuentas con Jehová. Hay que seguir en los senderos del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todos los pecados se vuelven a los puntos antes. El Señor no se acuerda de ello, nunca más. Así es que si usted está pasando por algún problema, por alguna tribulación, está bien. Hoy es un nuevo día y tenemos que seguir adelante. Tenemos que triunfar adelante. Así es, triunfadores nos quiere Jehová, para siempre, porque dicen que sus hijos son, ¿qué? Valientes, muy bien. He vivido desde hace un tiempo, con mucho dolor. Y no quiero más. Amargura y llanto en mi corazón, la vida que he llevado ya no la quiero más. Desde hoy morirán, desde hoy morirán. Y no volveré al pensar otra vez, yo volaré todo lo malo y amor. Y yo reiré con mucho amor, te reivaré de mi triunfo y valor. Hoy triunfaré sin más dolor, pues soy humano por mucho amor. Y no volveré al pensar otra vez. Y no volveré al pensar otra vez, hoy naceré en el robo y mi Dios. Y en el robo y mi Dios. ¡Bien! ¡Vamos a triunfar! ¡Gloria a Dios! ¡Es un aplauso! ¡Es un aplauso para quien? ¡Para el Señor! ¡Vamos! ¡Porque todo el ladrón y la honra, eh! ¡Vamos a triunfar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!